Hola doctor, me corté el dedo con un papel ¿Qué? No, sentate, ya mismo llamo a un enfermero Vamos a sacar una placa de mano, brazo completo, vas a ver un dermatólogo ¿Querés tomar algo? ¿Te sentís bien? ¡Me pegaron un tiro! ¿Qué? Hasta noviembre no tengo nada de turno ¡Pero siento que me voy a morir! El 90% después